Estamos con Damián Almir para probar. Bueno, Damián, ¿cómo viste el partido? Bueno, creo que el resultado fue injusto. Sin jugar bien, creo que tuvimos muchas situaciones. Ellos aprovecharon una de las dos o tres que tuvieron y por eso llegaron a la victoria. ¿Se cambia el esquema hacia el partido pasado y este y se sigue sin poder ganar? ¿Crees que es futbolístico o ya se alimenta? Y un poco de todo, un poco de todo. Creo que igualmente el equipo de la primera fecha fue mejorando de a poco. Pero bueno, no sé, nos están dando los resultados. Y bueno, eso influye por ahí en lo anímico también. Creo que con un resultado, si hubieran entrado en el primer tiempo, alguna de las situaciones que tuvimos estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, lamentablemente hay que sacarlo adelante con la victoria. Imagino que si en el estereo hubiera un clima tenso entre ustedes, la dupla les dijo algo, pudieron hablar a ustedes o callado sin hablar. No, no, hablamos como siempre, entre nosotros. Muchas gracias.